de la ciudad de Houston, Juan de Dios Guevara, recibimos una comunicación de un miembro de nuestra audiencia que decide mantener anónimo que dice, Juan, cuáles son los riesgos de las redes sociales para los menores de edad. En esta ocasión quiero platicarles sobre este que es un tema serio y que nos interesa a todos los que tenemos hijos que son menores de edad. Las redes sociales se han convertido en su mayoría en instrumentos de comunicación al instante en donde se nos permite evaluar tendencias en tiempo real, conectarnos con seres queridos, encontrar trabajo, buscar nuevas oportunidades de negocio, etcétera. Sin embargo, también existe el lado riesgoso y complicado de las redes sociales. ¿Y a qué me refiero? La mayoría de los depredadores sexuales, por ejemplo, buscan a sus víctimas generalmente menores de edad tratando de establecer primero una relación con ellos por medio de las redes sociales. Es por eso que hoy quiero darle las siguientes recomendaciones para que proteja a sus hijos del lado oscuro de las redes sociales. Mantenga siempre la computadora en su casa en un lugar visible. Un ejemplo perfecto podría ser la sala de estar. Tenga en todo momento las claves de acceso a Facebook o Twitter de sus hijos a la mano. Hágase seguidor de ellos en las redes sociales. De hecho, interactúe con ellos. Tenga en todo momento acceso a su correo electrónico, a su teléfono inteligente y sobre todo a su tableta. Evite que los hijos adolescentes o preadolescentes tengan una laptop. De hecho, trate mejor en todo momento de que tengan una computadora de escritorio la cual sea compartida con los demás miembros de la familia. Y sobre todo y lo más importante es que hable claramente de estos temas con sus hijos y en general con toda su familia. Las redes sociales son una excelente herramienta de comunicación siempre y cuando se tengan en cuenta que existen peligros y sobre todo que se esté atento a ellos. Le invito a que platique conmigo. Usted puede contactarme directamente en Twitter. Aquí se lo dejo en pantalla y envíeme sus preguntas o comentarios para irlos contestando a través de este espacio. Desde Houston para KW Televisión, les saluda con mucho gusto Juan de Dios Guevara. ¡Gracias!